bienvenidos chicos a un vídeo más de r swag el que lo que con que lo que tenemos la pampara prendía tenía muchos días que no hacía vídeo hablando no tenía tiempo mucho trabajo pero hoy venimos con una gran noticia una gran noticia vienen muchos cambios para alguien online y en esta ocasión le voy a hablar un poquito de las mazmorras chicos nuevas mazmorras que vienen en solitaria para pv y pvp ok así que miren viene muchísimo contenido luego me lo están pidiendo alguna gente en los comentarios sobre las armaduras las armas armaduras dios mío siempre tengo que meter la pata sobre las armas avalonianas ok así que vamos a darle caña a estos chicos vamos a hablar de las nuevas mazmorras corruptas así mi mito las mismas que le dije corrupta parece que son ladronas ok son las nuevas mazmorras que van a venir a albion online ok para solitarias chicos así que va a servir como pvp y pbe tienes las dos opciones ok preguntarás swagger que no trae esa mazmorra que es de diferente a las demás ya me estoy pasando de fino las demás ok las nuevas mazmorras corruptas que llegan la próxima actualización son una respuesta para aquellos jugadores que se han quejado tanto porque hace falta más contenido en albion online esos jugadores pro y esos jugadores estándar que ya están cansados de la misma monotonía solitaria grupales solitaria grupales ok así que venimos con algo nuevo thank you ladies thank you so much estamos en vivo se vale todo aquí van a morir gente ok thank you bueno chicos seguimos como le estaba explicando así que vamos a mostrarle un poquito de qué se trata esto vamos a ponerle el vídeo por aquí ok vamos aquí me creo que también yo ni to explore the open world and find the corrupt and entrance ok chicos lo que él quiere decir en este momento es que tienes que andar por el mundo abierto en alguien online por los mapas por el mundo abierto y vas a encontrar estas mazmorras así de pequeñas chicos con este diseño que se ven escalofriante desde fuera antes de entrar se ven así y se van a sorprender con todos los cambios que tienen estas mazmorras por dentro oiga es una vaina ratata ratata pero con la pampara prendía está bueno el contenido que viene para agosto chicos estas actualizaciones vienen para agosto y ponen un segundo way to regular solo randomize dungeons but they look quite sinister even from the outside como pueden ver como le dije se ven siniestra miren qué bien se ven miren qué bien se ven esas mazmorras vamos a quitar en la voz ahí esa voz como que no pan para ok miren qué bien se ven las mazmorras chicos muy bien muy bien aquí estoy enseñando a las ahí poquito a poquito ok ok chicos ahora vamos con la siguiente parte le voy a hablar un poquito de los básicos cómo se va a manejar esta mazmorra y luego le voy enseñando más parte del vídeo por dentro de la dungeon ok para encontrar una mazmorra corrupta deberán explorar todo el mundo abierto ok encontrar una entrada de la mazmorra corrupta que es la que le enseñe en pantalla así es como se verán hasta ahora trabajo en progreso como lo dice el vídeo todavía están trabajando en todas esas informaciones pero esto es lo que tenemos hasta ahora ok éstas surgen de mazmorras aleatorias son solitarias ok pero se ven mucho más siniestras muy importante esto al ingresar a una mazmorra corrupta puedes elegir tu nivel de dificultad si tú como jugador puedes elegir si normal avanzada es tan avanzado y experto más o menos vamos a ponerlo así son tres categorías ok así que vamos a ver mírenlo aquí aquí como lo pueden ver chicos tres categorías tiene el hunter el stalker y slayer ok slayer son tres categorías así que tiene que haber bien en ese tipo de categoría que es difícil vamos a poner estándar avanzada y experta o normal difícil y experto como te quieran ponerle eso depende de ahí bueno chicos seguimos explicando ok vamos aquí vamos aquí vamos a ver un poquito más el vídeo porque quiero que vean vean cómo se ve todo esto ahí está aplicando las tres categorías las tres dificultades ok tienen tres dificultades y eligen dónde entrar así es como se ven las mazmorras por denso por dentro chicos miren qué siniestro qué espectacular chicos miren los bots como son como veo no vas a poder jalar como mucha multitud vas a tener que jalar de uno en uno vienen muchas cosas tienen mucho contenido los voces son súper fuertes según tengo entendido así que esto es una una dungeon en solitaria pero más hardcore ok así que de verdad esto está miren ese botín que no roba ese oro habrá que el cofre morado bueno chicos ok vamos a seguir con la explicación al ingresar a la mazmorra corrupta debes elegir el nivel de dificultad como ya expliqué tiene cazador perseguidor y asesino ok así se llaman las categorías en realidad pero se lo dije como en normal difícil estándar y difícil o experto como te quieran tres niveles pero en realidad eso en inglés viene siendo cazador perseguidor y asesino ok vamos con lo primero que es cazador chicos recompensas más bajas reglas pvp ok cheque muy mucha atención recompensa más baja o sea no van a dar cosas más baja en la mazmorra en solitario reglas pvp de solitario estos cap de poder de objeto relativamente bajo ok relativamente serán bajos una buena dificultad para cualquiera que esté aprendiendo los conceptos básicos de uno versus uno me preguntarás su aquel pero como uno versus uno si esto es solitaria si en esta solitaria estoy jugando yo me me suscribo también entro a una y puede encontrarme contigo voy a seguir explicando esa temática poco a poco todavía todo está en progreso pero si ya lo están enseñando es porque es 100% es un 90% seguro que así es como va a ser el sistema ok vuelvo y le digo las recompensas serán bajas porque recuerda que esta es la primera etapa cazador recompensas bajas y solo y reglas de pvp solo derriba del poder objeto relativamente bajo una buena dificultad para cualquiera que esté aprendiendo este viene siendo como la etapa donde aprendes cazador ok la primera ahora seguimos con la segunda chicos ok perseguidor ok tenemos el perseguidor reglas vamos allá pvp de botín completo con recompensa significativamente más alta ok este viene siendo el nivel 2 ok viene siendo el nivel 2 viene siendo recompensas un poquito más alta que las anteriores pero todavía un soft cap de poder objeto bajo ok va a tener un poder medio pero va a seguir siendo medio bajo pero va a venir con más recompensa más alta buen nivel para jugadores veteranos de pvp todavía ok todavía poder de objeto un buen nivel de jugadores pvp para veteranos esto viene siendo como un poquito para los veteranos ya ok un nivel estándar o un poquito más avanzado vamos a ponerlo así avanzado que es el perseguidor ahora vamos con asesino chicos ok el asesino recompensas aún mayores de pvp de botín completo un desafío pvp más grande y un soft cap de poder de objeto mucho más alto este nivel de élite dirigido a jugadores avanzados ok para que lo tengan en su cabeza que no entren y elijan ahí al final vamos a ponérselo para atrás donde no me lo muestra donde me lo muestra donde lo muestra ok aquí aquí lo ven chicos ok este viene siendo para los nuevos aquí en esta parte es para los nuevos ok bien pendiente de esto chicos bien pendiente de esto esto es para los nuevos lo que están empezando no empiecen de una vez alcohol hasta que no prueben y así por el estilo entonces es recomendable que lo que van a empezar empiecen aquí y aquí van los avanzados esto ya viene siendo lo élite 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 chicos esto es élite va a estar muy bueno muy buenos contenidos de verdad que sí creo que demasiado buen contenido pero que demasiado con demasiado bueno vamos a enseñarle aquí mire más o menos una imagen así van a ser los mod así van a ser las dungeon por dentro los mod super diabólico que se ven ok vamos a seguir que más donde me quedé donde me quedé donde me quedé donde me quedé aquí aquí vamos a ponerlo por aquí ok bueno vamos a seguir explicando más de lo que trae este contenido que hay dentro puedes elegir tu nivel de dificultad e ingresar a las mazmorras te encontrarás en un lugar infectado lleno de demonios y criaturas corruptas o sea yo cuando dije decía mazmorra corrupta pensaba que eran ladrones y cosas así que había adentro pero somos somos son bichos como siempre ok pero más fuertes ok para completar la mazmorra tendrás que limpiar estas criaturas cada criatura asesinada otorga puntos de infama ok puntos de infama vas a preguntar qué es esto suague que son los puntos de infama no te muevas de ahí y te lo voy a explicar todos diferentes enemigos producciones diferentes cantidades de infama según su dificultad mientras más difícil sea el nivel que cojas de los tres el más top entonces va a ser más infama ok cuando hayas acumulado suficiente punto de infama aparecerá el jefe final de la mazmorra o sea no puedes esquivar mods no puedes saltarte no puede dejar a uno atrás porque hasta que no recolecte todos los puntos de infama no vas a poder matar al jefe ok muy importante esto ok vamos a seguir con la información vamos a seguir aquí 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 donde me quedé donde me quedé no te quiero ver la cara ok vamos aquí ok que eso lo voy a aplicar ahora mismo ok vamos aquí papá cuando hayas acumulado suficiente ok además la infama obtenida permanecerá contigo ok si va a estar contigo como si fuera el estado de fama también va a quedarse contigo ok y contigo mostrará tu lugar en el ranking de infama habrá un ranking chicos para esto va a haber un ranking donde puedes ver que tan lejos vas que top tienes que tantas solitarias corruptas has hecho tus puntos y todo eso ok así como aumentando permanentemente tu recompensa en mamorra corruptas ok mientras más puntos de infama tengas y más estés arriba en el top en el ranking más vas a ganar más vas a ganar tu recompensa será mejor mejor y mejor chicos ok muy muy bueno eso también porque ahora van a pelear por ranking y eso es como como algo súper guay para todo el mundo porque aquí a todo el mundo quiere ser el mejor yo quiero ser el mejor yo quiero estar en el top 100 50 así por el estilo ok finalmente al final al finalizar una carrera de mazmorra aparecerá un portal a otra mazmorra corrupta y te permitirá comenzar otra mazmorra de inmediato o puedes y dejar el botín a la ciudad ok qué es lo que quiere decir esta parte que una vez termines de matar el boss tú puedes seguir haciendo más ahí mismo te va a aparecer un portal y tienes dos opciones sigues haciendo la siguiente o te vas a la ciudad igual guardas el botín fácil y sencillo pero ya no vas a tener que esperar a que haga un respawn que aparezca otra tener que ir a buscar por el mapa que esto es muy bueno me los hallo muy emocionante muy buen contenido han agregado el juego demasiadas cosas están agregando esta actualización para agosto chicos viene la bomba la bomba o sea sabes lo que es tu terminarla y al terminar al final te diga si quieres ir a otra o no y automáticamente da si te va a mandar a otra y vas a empezar de cero tranquilo sin preocupación sin preocupaciones otra cosa muy importante que tienen que saber es cómo funciona el pvp ok cómo funciona el pvp chicos yo le voy a decir todo lo que tenemos a la mano ok en cada mazmorra corrupta hay un santuario demoníaco que los jugadores pueden usar para registrarse e invadir a otros jugadores una vez ok una vez que un jugador se ha registrado en el juego verificará regularmente una posible objetivo de invasión ok o sea que hay dentro de ahí va a poder otro jugador entrar pero va a tener que hacer como una invitación ok y viene siendo como un invasor ok viene siendo como un invasor en cada de estas dungeon van ver como un déjame ver dónde está dónde está dónde está dónde está esto que está aquí chicos esto que está aquí mírenlo aquí esto que está aquí ok esto que está aquí es lo que estoy hablando ahora mismo y vuelvo y lo repito vuelvo y lo repito una vez un jugador se ha registrado el jugador verificará regularmente una posibilidad de objetivo de invasión si se encuentra dicho si se encuentra dicho objetivo el jugador invasor será sacado de su mazmorra a la mazmorra de otro jugador ok o sea te va a teletransportar de una mazmorra a otro del otro jugador y ahí es donde va a venir la pelea ok el jugador defensor ahora tiene dos opciones tú tienes dos opciones ellos pueden reunirse y luchar contra el invasor o pueden intentar destruir los fragmentos demoníacos que aparecen en sus mazmorra junto con el invasor o sea tú tienes las dos opciones o juegas con él o lo matas o él te mata a ti fácil y sencillo vamos a ver el vídeo esto que ve aquí es lo que acabo de aplicar hay que buscar los como que se llama los fragmentos un fragmento ahí hay muchas trampas también ven aquí estamos chicos este es el fragmento esto es un fragmento y si tú lo destruyes el jugador invasor lo sacan se sale automáticamente lo saca y te quedas solo con el boss y puedes terminarla tranquilamente ok pueden intentar destruir el fragmento que aparece en su mazmorra junto con el invasor si logran destruir suficiente fragmento el invasor es desterrado y el defensor puede continuar jugando su propia mazmorra ok muy bueno esto muy bueno está buenísimo está buenísimo puede conseguir seguir jugando su propia mazmorra si cualquiera de los dos jugadores mata al otro la víctima pierde parte de su infama ok así que tú pierde un poco de tu infamía infamía y el asesino gana parte de ello esto permite a los jugadores obtener números de infamia muy alto y ascender en los rangos su propia promoción prominencia ay dios mío padre amado su propia prominencia y por sus argumentos objetivos para frutos recompensas de mazmorras ok buenísimo eso está bueno bueno buenísimo ok vamos a seguir viendo aquí les muestro un poquito del vídeo y les muestro un poco del vídeo esos son los fragmentos que tienen que debaratar y acumular puntos mientras más debaraten así como lo pueden ver en el mapa miren aquí hay 1 2 3 4 5 según tengo entendido va a ver 5 por dungeon según lo que veo aquí si logran tú y tú logras destruir más el invasor lo sacan de la dungeon y te quedas solo ok muy bueno eso muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno vamos allá ya bueno también te quedas con el luz por si mucha gente va a preguntar qué pasa con el luz y es lo mismo que la solitaria te queda con el luz ahí tiene nada te da la infama papá apareces en el ranking y en progresos y puedes abrir tu cofrecito tranquilo y sin problema ok tienen que tener mucho 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 en cuenta esto que va a haber en esta parte chicos va a haber muchas trampas muchas trampas según todo lo que estaba leyendo va a haber trampas que hay que conocer así que hay que tener mucho ojo cuando llegue esta actualización hay muchas trampas miren aquí en vez de los rayos que había anteriormente ahora son de fuego muchas trampas un poquito más de incomodidad para evitar las trampas así que si eso está buenísimo buenísimo súper bueno características especiales de las mazmorras corruptas para agregar tácticas y profundidad a estos encuentros hay una serie de características especiales que los jugadores pueden usar para intentar burlar a sus oponentes ok demasiado fino estoy juntándome con muchos españoles y estoy muy fino ok las pociones de los npc están marcadas en el minimapa las posiciones hay que las posiciones las posiciones de los npc están marcadas en el minimapa estas marcas en el minimapa lo que te permite adivinar la posición de tu oponente en función de la criatura que haya que que haya matado ok según él vaya matando tú te puedes dar cuenta en qué posición él está y puedes dedicarte a dirigirte directamente allá los demonios vigilantes marcarán a cualquier jugador que encuentren en el minimapa para que sus oponentes lo vean uuuu o sea que no vas a poder estar escondido totalmente bueno y por último pero no menos importante hay una gran cantidad de trampas y peligros que deberás evitar o utilizar activamente para burlar y derrotar a tus oponentes eso está muy bueno en conclusión como puedes ver en esa carretera características tienes muchos y esperamos que estás ansiosas por explorar y estés ansioso por explorar lucha de mamorra corrupta cuando se ha iniciado la actualización rise of a balón ok así que en agosto viene esto súper súper cheteado súper full tenemos súper muchos buenos contenidos viene nuevo vídeo para el canal ok vamos ahí vamos a seguir mostrando el vídeo para que siguen viendo un poquito más así es como están las trampas pueden ver ok así es como se marca el minimapa según vayan mantando los bichos tú te vas a ir dando cuenta por dónde viene el enemigo ok vamos y lo pongo de nuevo para atrás lo pongo para nuevo para atrás ok aquí es este eres tú y estos son los puntos de los bichos ok de los mod según vayan matando los mod te vas a ir dando cuenta eso cuando tengas un invasor adentro ok así es como lo vas a poder encontrar vamos allá seguimos seguimos vamos esto está súper súper guay súper buenísimo estos como pueden ver estos bichos tienen un alcance estos son de rango que son como centinelas y tienen un alcance bastante amplio como pueden ver está marcado en el piso está bueno chicos esto está buenísimo esto tiene la mardita pan para prendía coño vamos allá vamos a ver a ver a ver miren las trampas pelear en las trampas ahí hay que saber usar las trampas a tu favor y eso va a ayudar mucho eso va a ayudar mucho sí que sí ok vamos a ver va a estar buenísimo súper cheteado dios súper cheteado tío bueno hasta aquí es donde llega el vídeo de hoy espero que le haya gustado si hay algunas cosas tengo que si tengo que ponerme los lentes y que sí pero con todo el coronavirus no ha podido hacer nada espero que le haya gustado el vídeo espero que lo disfruten no olvides darle like suscribirte dale like compartir comentar chicos sigan comentando sigan suscribiéndose ya que el 80% de los que ven mi vídeo no están suscritos al canal simplemente pasan lo ven y por ahí mismo así que no olvides suscribirte darle like y comentar llegó la pampara de alguien online no 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 no